Aquí tenemos a Dani. Dani, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cuándo fue? El viejo de Mata. ¿Y qué fue lo que te dieron? Ácido de batería. ¿Cómo? Ácido de batería. ¿Pero y a dónde fue que te lo dieron eso? En el parquecito. Y hay mucha gente que está a lo que va allá. ¿Qué dicen de qué fue el batería? Y a ti con mentiras. Nos quedamos con mucha lengua. Dani, ¿en qué fue que te lo dieron? ¿Cómo te lo dieron el ácido de batería? Yo sé que te voy a sentar. Una batería en la barra para estar en colombia. Para no ver la impresión. Por el... Ya me no importa. En una botellita. Y me dijeron que yo, amigo. Loco, ¿qué pasa con el montaje de la rispeta? ¿Cuatro tigres morían? ¡Epa! ¡Epa! ¡Adiós, mamá! ¡Dios, mamá! ¡Vamos, que la hay! Pero tú te lo bebiste y te lo tragaste. Tú te tragaste un chico. Si yo hubiera ingerido. Claro. Besa mía. Y si te hinchó, ¿eh? ¿Pues tú me viste así? ¡Ay, qué hermoso, gracias! ¿Tú me viste? Yo no lo he visto de mañana. A ver, allá levanté así. Me iba a llamar y me trajeron. Es un gordo y una... Es más... ¡Je, je! ¡Je, je, je!